Bueno, a mi gente que me ve a través del canal de YouTube de Holman Aragón, hemos hecho un sinnúmero de videos sobre ganado, sobre genética, pero no les he hablado del tanque de inseminación, de lo que es donde se almacena el semen, que introducimos a las vacas a la hora de hacer las inseminaciones a tiempo fijo, que ya hemos hecho videos, voy a dejar el enlace, como trabajamos ese protocolo para inseminar una determinada cantidad de vacas en un tiempo, dado un sinnúmero que tiene que estar el ganado en plenitud, en ciertas condiciones para que se hagan, pero la idea es tratar de hacer este video, este es un tanque de inseminación artificial, la parte de fuera es un tanque de aluminio y la parte de dentro es un tanque de cristal o de fibra de vidrio, hay dos tipos, entonces en esta parte el tanque, esto se llama nitrógeno líquido, este es una máquina absorbe el ambiente, este nitrógeno líquido, ahorita lo acabamos de rellenar, el tanque tiene que tener un mínimo de 4 pulgadas, este tanque es un tanque de 20 litros, el nitrógeno es líquido, es líquido pero es gaseoso, entonces el nitrógeno está a menos 196 grados centígrados dentro del reservorio y el semen se congela a esa temperatura, a menos 196 grados, entonces lo que quiero es que ustedes vean la cantidad de frío que necesita el semen para mantenerse a la perfección si el manejo del tanque es importantísimo, aquí este tanque nosotros lo rellenamos una vez por mes o prácticamente uno mide que a los 40 días está de rellenar el tanque, ese es uno de los costos, el relleno, porque aquí el nitrógeno anda por alrededor de este tanque rellenarlo vale 100 dólares al mes, mantener ese tanque y es una de las medidas, si nos bajamos de 4 pulgadas el semen se pierde, otra de las medidas es la manera de sacar el semen, si puedes enfocar aquí a la orilla, vamos a hacer un, 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 aquí, para que el público vea donde se almacena, aquí vemos estas pajillas, hasta ahí es la determinada, aquí vemos, pero por fines investigativos pues vamos a medio sacar, ahí están las pajillas, cada pajillita es una dosis para una vaca, están hasta el fondo pues se llaman canastillas y va de la uno hasta la tanto, aquí podemos almacenar alrededor de 500 dosis de semen a más, ahí está súper lleno, por eso es que no ha bajado esto, tenemos que tener el cuidado de que vaya bajando, en lo que lo rellenamos de que vaya bajando él, porque al haber una presión él puede estallar en la parte, por la cantidad de temperatura que se genera en el lado, o sea, dentro del aparato, entonces lo que le quería traer yo era parte también del manejo del tanque, eso es importantísimo, el traslado, es importante, les decía, el manejo del tanque, este tanque no se debe movilizar de esta finca, a rellenar a otro lado, porque aquí estamos a 400 kilómetros de managua, más de 400 a más, entonces yo lo que hago es tener un tanque, este tanque es de 10 litros, es un tanque de relleno también, solo lo ocupo para traer el semen para acá, igual y para rellenar este tanque, entonces lo primordial es tener dos tanques en la propiedad, uno para rellenar y para hacer trasiego de semen hacia acá, y este no moverlo pues del lugar, porque el costo del tanque, más o menos acá en Nicaragua, entre 600 y 800 dólares, o sea, quería darles un video sobre los reservorios de semen que podemos tener, pues no he visto muchos videos sobre el tema en internet, vamos a indagar también sobre cómo ellos hacen para obtener del ambiente este gas. Básicamente adentro tiene un cilindro de helio y un par de pistones, hay un pistón que comprime el helio hacia abajo, a esta sección, y cuando lo hace genera un gas muy caliente, y entonces ese calor se expulsa al área circundante a través de este disipador térmico. Luego el helio se expande aquí debajo, y mientras eso sucede, se enfría, entonces absorbe el calor del área circundante. Esta es la parte del crío refrigerador que alcanzará temperaturas inferiores a menos 200 grados Celsius, o sea, temperaturas criogénicas. Aquí podemos realmente licuar algo de gas. Básicamente, mediante esta máquina y el helio hace una presión exagerada, genera calor, se disipa y se puede licuar el nitrógeno para formarse en el estado líquido, pero a la vez es un gas. El tanque está formado de aluminio y de aviación en sus alrededores, y en la parte interna tenemos un reservorio llamado drawler, que puede ser de fibra. Es un material especial para manejar el nitrógeno estable, porque es un líquido inestable, es un gas inestable. Hacerlo, pues, es disponible para nosotros. Este gas se ocupa para un sinnúmero, se ocupa para cuestiones faciales, quemar mezquinos. En la área de salud, en los humanos, se utiliza también bastante. Pero, la utilidad de nosotros es en transferencia de embriones y en todo lo que es la parte de esto. Ha mejorado la genética a nivel mundial de una manera increíble. Desde hace muchos años, lo que es la inseminación artificial. Y estos son los reservorios. Pues vamos a dar una pequeña historia de lo que eran los tanques. Y yo quería darles, después, ese plus en los videos de cómo se maneja. Pues eso. Espero que les haya gustado el video y síganos siempre en el canal y suscríbanse.